Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy estamos graduando aproximadamente 400 niños bomberitos dentro del programa que se tiene de la Bogotá Humana de capacitar a los niños bomberitos. Es un éxito esta graduación de niños bomberitos y esperamos a futuro continuar con este programa de hacer el Club Bomberitos, que es el gran objetivo que se tiene por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Graduar en programas de prevención para niños, que los niños aprendan todas las técnicas que se tienen para prevenir los incendios en el hogar, conocer todos los riesgos que tienen que afrontar en su casa, en el colegio, en los lugares donde ellos van. A eso los enseñamos y los forjamos durante los meses de junio y el mes de diciembre durante las vacaciones que tienen los niños, la recesión escolar que hay. ¿Cuánto hace que el Cuerpo Oficial de Bomberos está desarrollando esta actividad? Este es un programa que ya tiene sus años, estamos trabajando desde 1956, fue el primer curso que se hizo de niños bomberitos, incluso es un honor para nosotros decir que uno de esos niños bomberitos hoy es un teniente que incluso ya está para pensionarse y que pasó por todo ese proceso de ser niño bomberito y llegó a ser comandante de una estación. ¿Cuándo se inicia el próximo curso y qué requisitos debe tener un niño para ingresar a este curso? El curso de bomberitos se inicia la primera semana de diciembre y los requisitos son niños entre 7 y 12 años que ya sepan leer y escribir, que tengan su EPS para que los proteja, que sean representados por su padre o su señora madre, que son como el pilar de la prevención en nosotros, no solo que los niños van y se preparen sino que haya esa vocación por parte de los padres de querer que sus hijos aprendan todas estas normas de seguridad y prevención en el hogar. Esta puede ser una alternativa de tanta noticia que se ha venido presentando en estos días con relación a los niños que quedan abandonados por sus padres. ¿El Cuerpo Oficial de Bomberos ofrece una alternativa para esto? Sí, de eso se trata. El programa lo que pretende es que durante ese periodo de vacaciones que los niños están sin hacer nada, lo disfruten yendo a las estaciones de bomberos más cercanas dentro de las 17 que tiene la ciudad y allí sean recibidos por nuestros bomberos y reciban esa capacitación durante 15 días que va a ser el curso de bomberitos en el mes de diciembre. ¿Cuántas son las estaciones que pueden recibir esa inscripción de los niños? Cada estación recibe 25 niños bomberitos en las 17 estaciones que están en toda la ciudad. Cada localidad, cada zona puede aproximarse a cada una de las estaciones, allí recibirán la información y recibirán la inscripción de sus niños bomberitos. Gracias.